Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Les traigo otra historia increíble de Reddit al día. Mi novia me engañó con un youtuber famoso. Mi novia y yo hemos estado saliendo durante cuatro años y vivimos juntos. Durante todo ese tiempo, ella ha estado obsesionada con un músico de YouTube poco conocido. Tiene algunos videos con un par de millones de visitas y un pequeño grupo de seguidores. Durante toda nuestra relación, ella siempre decía que él era su excepción. Siempre asumí que era una broma y le respondía con mi propio crush famoso. Bueno, él fue de gira y tocó en una ciudad cerca de nosotros, en un lugar pequeño. Ella fue a verlo con un compañero de trabajo. Esa noche no volvió a casa ni respondió mis mensajes de texto. Supuse que se quedó a dormir en casa del compañero de trabajo, ya que vive más cerca del lugar del concierto. Regresó a casa a la mañana siguiente y no habló mucho sobre el concierto. Hice preguntas y recibí respuestas vagas, lo cual fue extraño. Supuse que estaba cansada. Más tarde ese día, me dio la noticia. Fue extraño. Ella lo dijo con una sonrisa en su rostro, como si yo estuviera feliz y emocionado por ella. Pero estoy destrozado. Estábamos gritando y ambos llorando. Ella dijo que no sabía cómo reaccionaría, pero no pensó que sería tan extremo. Siempre supe que él era su excepción, pero no pensé que fuera en serio. Actualmente estoy alojado en un motel y no sé qué hacer. La amo tanto, pero no puedo pensar en ella sin también pensar en lo que hizo. Ha manchado mi recuerdo de ella. No puedo evitar pensar que claramente no me ama incondicionalmente como dice, porque esto no es amor. Claramente no soy la persona en la que ella está obsesionada, a pesar de que siempre he estado obsesionado con ella. Si no soy suficiente para ella, no sé si alguna vez lo seré. Me siento perdido, herido y solo. En los comentarios, tenemos esta historia. Tenía una amiga cuyo youtuber era bastante famoso. Él vino a Columbus, Ohio, una vez donde afortunadamente ella tuvo la oportunidad de conocerlo. Él la subió al escenario e incluso le preguntó si quería ir a su hotel con él. Honestamente, me quedé asombrado. Ella es una chica linda, alegre y de espíritu libre con hermoso cabello azul, así que no me sorprende que haya captado su atención. Pero ella lo rechazó, ya que estaba comprometida en ese momento, y admiré mucho esa decisión. La gente necesita entender que solo porque alguien es famoso, no significa que si por algún milagro, llegas a acostarte con ellos, esté bien. Lo siento, OP, pero necesitas terminar con ella. Nuestro siguiente post es de esposa desafortunada. Soy una mujer de 37 años y estoy pasando por un divorcio con mi esposo, que tiene 43, porque ya no es la misma persona con la que me casé. Hemos estado casados durante 12 años y tenemos dos hijas. Pensé que todo era perfecto en nuestra vida, teníamos buena comunicación y una buena vida. Había discusiones, pero las resolvíamos como equipo. Hasta que un día, mi esposo empezó a obsesionarse con la vida tradicional, pero nosotros no somos una pareja tradicional. Ambos trabajamos y hacemos las tareas del hogar y hago el cuidado de los niños, nunca se quejó al respecto. Alrededor de marzo de este año, comenzó a actuar de manera extraña. Se quejaba de mi apariencia, de la comida, de que trabajaba muchas horas. Trabajo las mismas horas que él durante nuestro matrimonio y nunca se había quejado de la comida que cocino. Me visto de manera más cómoda cuando estoy en casa y nunca había tenido problema con eso. Todo comenzó a cambiar cuando empezó a ver videos tradicionales de TikTok. Noté que estaba viendo videos de una chica popular en TikTok que publica contenido sobre ser una esposa tradicional. Su contenido me parecía falso y poco realista, porque estaba hecho completamente para el público masculino. A partir de ahí, mi esposo comenzó a quejarse de por qué no me visto como ella cuando estoy en casa, por qué no cocino como ella. Deseaba tener una esposa como ella, que lo esperara en casa. Me decía que no lo amaba porque no lo veía como una autoridad en nuestra propia casa. Intenté razonar con él, pero él quería que renunciara a mi trabajo y fuera ama de casa a tiempo completo. Le dije que no era posible con nuestros ingresos actuales. Luego comenzó a compartir todos esos videos en diferentes redes sociales. El abuso verbal no se detuvo ahí, era algo regular. Constantemente me decía que no era digna, que necesitaba una esposa sumisa como esa chica de TikTok. Le dije que todo eso era solo un acto que ya mostraba al mundo, que eso no era la realidad. Además, nadie limpia su casa usando vestidos bonitos, porque se ensuciarían. Mi esposo me ignoraba y siempre me comparaba con la esposa de su amigo, que era ama de casa, pero él sabía que yo no era el tipo de mujer que quería ser ama de casa. Antes no le importaba eso. Intenté decirle que dejara de ver ese tipo de contenido, me duele mucho que idolatra a otra mujer en lugar de a su esposa. Mi paciencia se agotó cuando lo descubrí hablando con otra mujer. Ni siquiera se avergonzó ni mostró remordimiento, me dijo que se merecía algo mejor. Aquí estoy, esperando que mi divorcio termine. Él ya ha seguido adelante con el tipo de chica que quería. No sé por qué sucedió esto, como perdí a un esposo dulce y amoroso de la noche a la mañana por algo estúpido. Bueno, Ope, Perche TikTok corrompe tu mente. No me malinterpretes, me encanta TikTok, lo veo todos los días, pero sí, corrompe tu mente al 100%. Y sabes, incluso leer historias todo el tiempo también afecta a mi psique a veces, porque te acostumbras tanto a la negatividad de la gente que a veces tienes que dar un paso atrás y tener un poco de realidad y decir, ok, ya es suficiente internet, el mundo no funciona así en realidad. Y sabes que es lo gracioso de este post, es que por mucho que este chico quisiera que Ope fuera una esposa tradicional, como era él como esposo tradicional. No ganaba lo suficiente para mantener a ambos y tampoco apoyaba a su esposa, así que según sus propios estándares, es un hipócrita. Nuestro siguiente post mi primo arruinó mi vida. Una vez admiré a mi primo, pensé que era un gran chico y éramos cercanos como hermanos. También estaba saliendo con una chica y estaba profundamente enamorado de ella, planeaba casarme con ella algún día. Pensé que mi vida era perfecta. Un día llegué temprano a casa porque un colega se ofreció a cubrir mi turno. Estaba bastante cansado, así que acepté y fui a casa. Cuando llegué, los encontré ambos en mi cama abrazándose apasionadamente. Ambos estaban impactados, por decir lo menos. Les dije que quería que se fueran cuando regresara y salí de la casa. Cuando volví, ya se habían ido, pero ella me dejó una nota diciendo que lo sentía y que la llamara cuando me calmara. No la llamé, le envíe un mensaje de texto diciendo que reuniría sus cosas y la llevaría a la casa de mi primo en unos días, porque ahora ella se está quedando con él, no conmigo. Cumplí con eso, me llevó alrededor de una semana a transferir todo. Ambos intentaron disculparse, pero no tenía nada amable que decirles, así que no dije nada. Simplemente toqué la puerta y entregué las cosas a quien abrió y mi primo me llamó varias veces para intentar disculparse, pero me negué a aceptar la llamada. Han pasado tres años desde entonces. No he tenido contacto con ellos, no lo he mencionado al resto de mi familia ni a ninguno de sus amigos. No estoy seguro de por qué, simplemente no lo he hecho. Recibí una llamada de un número que no reconocía, así que respondí. Era mi primo, sonaba muy feliz y actuaba como si no hubiera arruinado mi vida. Explicó que él y mi ex se iban a casar y quería que yo fuera su padrino. Estaba tan enojado de que tuviera el descaro de actuar como si nada estuviera mal, perdí la paciencia. Le grité e insulté antes de colgar. Me envió un mensaje de texto diciendo que la oferta aún estaba en pie y que si no quería ser su padrino, simplemente no tendría uno. Han pasado unos días y se me ocurrió una idea. Le envié un mensaje de texto y me disculpé. Le envié un párrafo donde decía tonterías y mencionaba que todavía estaba enojado, pero que esto podría ser una oportunidad para que los tres sanáramos y superáramos todo. Él estaba emocionado y dijo que pagaría por todo y me ayudaría a elegir un traje si lo deseaba, lo cual acepté porque no iba a gastar ni un centavo en su estúpida boda si podía evitarlo. Llegó el día de la boda. Pasé la semana anterior escribiendo un discurso, poniendo en palabras todos los sentimientos negativos que había acumulado a lo largo de los años. La boda estuvo bastante bien. Estoy seguro de que alguno de ellos debe tener un buen trabajo bien remunerado o algo así, porque deben haber gastado una buena cantidad de dinero en esta boda, considerando lo bonita que era. Toda nuestra familia estaba allí, al igual que una buena parte de la familia de mi ex. Finalmente llegó el momento de mi discurso. Solo recuerdo sentirme muy nervioso mientras se acercaba y mi voz seguía fallando cuando lo estaba leyendo, pero no me importó y todavía no me importa. Al menos pude sacarlo de mi pecho. Expliqué lo que estos dos horribles personas me habían hecho, los insulté con los peores nombres que se me ocurrieron y les desee lo peor. Luego me fui. Esperaba algún tipo de momento dramático, que los invitados se quedaran boquiabiertos y todo eso, pero no hubo nada de eso. Todos estaban en silencio. En camino a casa, recibí una llamada de mi madre enojada diciéndome que había arruinado la boda y que ambos estaban muy tristes. Me preguntó por qué hacía esto. Le dije que se lo merecían por lo que me habían hecho y que todo lo que dije en el discurso era verdad. Ella seguía defendiéndolos, así que la insulté y colgué. Desde entonces, he recibido varias llamadas enojadas de personas que están molestas porque arruiné la boda. También he recibido algunos mensajes de texto de personas que me apoyan y me dicen que estarán ahí sí necesito hablar. No estoy seguro de si me siento mejor después de haberlo hecho, pero me trajo una gran catarsis cuando la gente me decía que la boda estaba arruinada. Al menos ahora esos dos sienten una fracción de lo que me hicieron sentir. Nuestro siguiente a mi novia le gusta el poliamor. Mi novia y yo hemos estado saliendo durante tres años y viviendo juntos durante dos. Hasta ahora, pensaba que queríamos la misma trayectoria para nuestra relación, compromiso, convivencia y eventualmente matrimonio. Mi novia siempre ha sido más del tipo libre, lo cual admiro de muchas maneras, mientras que yo prefiero tomar las cosas con calma y definitivamente me inclino más hacia lo tradicional. Mi hermano bromea diciendo que soy el más hétero de todos, y entiendo de dónde viene. Hemos discutido el matrimonio y la idea de un compromiso en los próximos seis meses más o menos. Bueno, ella vino a mí la semana pasada y me dijo que había aprendido mucho sobre el poliamor y que siente que es maravilloso, algo que siente la necesidad de explorar y le encantaría emprender ese viaje conmigo. Mi primer pensamiento en ese momento fue un rotundo no, algo completamente inaceptable, y mis sentimientos no han cambiado en absoluto. Amo a mi novia y, en general, quiero ser aventurero y salir de mi zona de confort por el bien de nuevas experiencias con ella, pero abrir la relación es simplemente algo imposible para mí. Quiero entregar todo mi corazón a una pareja a tiempo completo, no conformarme con varias parejas a tiempo parcial. No quiero tener un calendario para llevar un registro de con quien se abraza apasionadamente cada semana. No quiero que se enamore de otra persona y no quiero pasar por los dolorosos trámites de intentar enamorarme de otra persona al mismo tiempo, simplemente no funcionará para mí. No es quien soy. Ella me está suplicando que lea algunos libros, que tenga la mente abierta y al menos considere la idea en lugar de rechazarla por completo. No quiero leer ningún libro, ya sé que no quiero esto. Le dije que ella debe descubrir por sí misma si puede ser feliz sólo con los dos y asumir la responsabilidad de iniciar la ruptura si ella no puede. No existe tal cosa como ser medio poliamoroso, por lo que ella necesita tomar una decisión honesta. Ambos estamos destrozados sólo de pensar en esto, pero ella siente que estoy siendo injusto. Resiento la idea de tener que ganarme el derecho de decir que no, pero empiezo a sentirme inseguro de cómo manejar esto de la mejor manera. Ope, suena como si la relación ya hubiera terminado, incluso si ambos acuerdan ser monógamos, siempre habrá esa pequeña parte en el fondo de tu mente que se preguntará si ella está haciendo algo a mis espaldas. Creo que la confianza en la relación probablemente está destruida en este punto. Nuestro siguiente mi novia es bisexual. Soy una mujer de 21 años y he estado saliendo con mi novio, que tiene 22, durante 3 años. Él sabía que soy bisexual desde que comenzamos a salir y nunca dijo nada al respecto hasta el año pasado. Luego conoció a mi amiga de la universidad, Maya. Maya también es bisexual y muy hermosa, pero aunque es honesta sobre sus experiencias pasadas, no es de las que presumen. Estábamos en un grupo jugando a juegos de beber el año pasado, y Maya se abrió sobre una experiencia que tuvo antes. Supongo que fue ahí donde mi novio tuvo la idea. Al principio, estaba en contra de tener un trío cuando él lo mencionó, pero al final me convenció. Cuando finalmente dije que sí, él sugirió inmediatamente a Maya, lo cual, mirando hacia atrás, era su objetivo desde el principio. Cuando nos acercamos a Maya, ella estuvo de acuerdo y hicimos planes que funcionaran para el horario de todos. Maya me envió varios mensajes de texto por separado para asegurarse de que yo estuviera de acuerdo y cómoda, porque, según ella, no parecía ser mi estilo. Le dije que estaba de acuerdo y que no se preocupara, porque mi novio y yo ya lo habíamos discutido. Cuando llegó el día, sorprendentemente ella tomó la iniciativa, lo cual creo que mi novio tampoco esperaba. Ahorraré los detalles, pero se aseguró de que el enfoque estuviera en mí y realmente le indicaba a mi novio qué hacer si intentaba centrarse en ella, ella lo redirigía suavemente hacia mí, diciendo cosas como mira qué bonita es tu novia cuando haces esto. Apenas dejaba que él la tocara sin preguntarme ¿quieres hacer esto? También me elogiaba mucho durante todo el proceso, algo que ni siquiera me di cuenta de que me gustaba. También se preocupó por los dos durante todo el proceso. Sinceramente, creo que fue lo mejor para mí y mi novio y yo nos quedamos dormidos, pero cuando nos despertamos, el desayuno estaba listo. Maya es una chef profesional, así que fue increíble. También nos dejó una nota porque tenía trabajo por la tarde y se disculpó por no poder quedarse. Siento que la dinámica entre mi novio y yo ha cambiado desde entonces. Sé que tenemos que hablar al respecto, pero no sé qué decir después de eso. Ope publicó una actualización que es un poco larga y aburrida, así que simplemente resumiré. Básicamente, ella habló con su novio después y decidió romper con él. También decidió no perseguir una relación con Maya, así que al final quedó soltera. Nuestro siguiente post mi hermana es terrible. Mi hermana conoció a su novio cuando ella tenía 17 años y él tenía 30. Él rápidamente la manipuló, pero esperó hasta que ella tuviera 18 años antes de tener relaciones sexuales con ella y dejarla embarazada. Podíamos ver que ella se estaba alejando y la veíamos mintiéndonos. Mi mamá se divorció de un hombre abusivo mental y financieramente antes de conocer a mi papá, así que estaba muy familiarizada con las señales. Cuando mi hermana anunció que estaba embarazada, todos nos quedamos obviamente sorprendidos. Le dije a mi mamá que compraría algunos artículos para el bebé. Mi mamá y yo discutimos que compraría dos de todo, uno para la casa de mis padres y otro para el apartamento de ellos. Sabíamos que había abuso emocional y financiero, pero mi mamá explicó que no podíamos decirle que no viera a su novio, ya que eso lo ayudaría a controlarla. Esta era nuestra forma de construir un hogar para ella cuando estuviera lista para irse. En cualquier caso, mi hermana me dijo hoy que estaba molesta porque todas las cosas bonitas para el bebé estaban en la casa de mis padres, lo cual fue idea de mi mamá. Mantuvimos las cosas más bonitas en casa de mi mamá por una razón. Lamentablemente, mi mamá falleció antes de que mi hermana diera a luz y su ex abusivo la echó de la casa en Navidad, una semana después de la muerte de mi mamá, simplemente porque estaba embarazada y deprimida. Nuestra idea funcionó porque mi hermana se sintió cómoda al irse ya que teníamos todos los artículos para el bebé en la casa de nuestro papá, incluyendo los suministros y la ropa del bebé. Así que cuando su ex intentó retener los artículos del bebé como chantaje, ella no cayó en su trampa. Dio a luz a los 19 años y ahora tiene 21. Mi sobrino cumplirá dos años pronto. Hoy mi hermana y yo estábamos hablando y ella dijo que no se dio cuenta hasta el primer cumpleaños de mi sobrino lo que mi mamá y yo hicimos. Sé que mi mamá estaría feliz de saber que nuestro plan funcionó. Esto es hermoso, especialmente porque estás orgulloso de tu mamá. Pero O.P., tu mamá también estaría orgullosa de ti. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Tienes una historia similar? Queremos escuchar tus pensamientos en los comentarios y gracias a todos por tomar el tiempo para escuchar las historias de hoy. Nos vemos mañana en Reddit al día. Dale a me gusta, suscríbete y dale a la campanita para ver los nuevos videos.